¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez, comentando, estamos de vuelta Vegetta, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, espectacular, ¿cómo se llama la serie? Estamos Vegetta, a ver, es que esto es raro, porque no es mundo Vegetta, no es Apocalipsis Minecraft, y no es Vegetta Extremo, porque hoy no vamos a jugar en Extremo. No, de hecho es que mira, es decir, te puedo golpear hasta matarte y no pasa absolutamente nada. Y sería de hecho aquí, ¿qué rata? Sería aquí de hecho nuestra primera muerte y no pasaría nada. ¿Por qué? Pues porque preveemos que con todas las cosas nuevas que hay, las posibilidades de morir son tan altas que no queremos morir y acabar la serie en tres episodios. Sería eso horrible. Porque estamos jugando en la Slapshot, es decir, aquí hay un montón de cosas nuevas, en plan, que si el Nether, que si las piedras calizas, que si de todo, Willy. De hecho también hay cosas nuevas, como por ejemplo, estalactitas y estalagmitas. ¿Pero dónde están? ¿En el techo o en el suelo? ¿Las mitas? Escucha, Willy, escucha, lo importante, ¿cuántos me gusta? Bueno, bueno, ¿cuántos me gusta? Ya sabéis que nosotros somos de no fallar, si vosotros no falláis, queremos que reventéis a me gusta. Y esto somos, mira, vamos a hacer como los artistas, los músicos. Todo parte de ti está pensando por dentro, no sé si empezar el episodio o contigo. No, 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 mira, somos como los músicos que cuando sacan un disco hacen un tour, ¿no? Pues nosotros sacamos la serie de animación y hacemos un tour por todas vuestras casas, pero en forma de vídeo de serie. Vale, Javier. Pues chicos, de aquí a siete días saldrá el primer episodio. ¿Decimos el canal? No, es que no has dicho ni los me gusta. Con eso te digo todo. No, porque los me gusta, está mal pedir me gusta en 2020. Es verdad, es verdad, está mal, pero que unos 200.000 tienen que caer. Sí. ¿Qué decías de aquí a siete días? De aquí a siete días la gente va a ver, igual es mañana, igual es en siete días, el nuevo episodio, el primer episodio de nuestra serie de animación, en la cual salimos tú y yo, conocemos los protagonistas, de hecho, y está basada no en nuestros libros del todo, o sea, sí, pero son historias totalmente independientes y, de hecho, el primer episodio es cómo nos conocemos Vegetta y yo. Exacto, exacto. Bueno, a su vez ya comentamos que tenemos voces diferentes porque hemos cogido actores de doblaje profesionales, que nos costó la leche y media, pero de verdad que son una pasada y esperemos que le dé la gente mucho cariño, ¿eh, Willy? Hombre, yo creo que sí, y de hecho, bueno, ya lo seguimos diciendo, pero el canal, ¿lo vamos a decir en algún momento? Sí, pero no en este episodio. No en este episodio, exacto. No me ha gustado. Mañana sabréis más. Importante. Ah, bueno, como en todas las series que hacemos, un día a Willy, otro día a yo, así sucesivamente hasta que acabe la serie, básicamente. Efectivamente, sin fallar un día. Pim, pam. Hoy aquí el episodio... Si falla, falla mi PC, ¿vale? Es decir, eso también tenedlo en cuenta. Vale, escuchad, no hemos dicho nada, pero es que, ¿sabes por qué esta semilla es espectacular, Willy? Eh, a ver, sorpréndeme, Vegetta. Es que, espérate, yo soy muy de coger madera al principio y no parar de coger madera. Mira, no te quiero dar doble título para el episodio, pero es que hay caballos blancos. Caballos blancos y tortugas. Perfecto. ¿Podemos hacer sopa de tortugas de la primera noche? No, no, no. Además, no pueden salir, o sea, son nuestras tortugas. Y huevos. ¡Huevos y huevos! Perfecto. Vale. Hay que pensar... Vegetta, ¿vamos a empezar como siempre una cobi casa o en el primer episodio hacemos una casa como Dios manda, demostrando que somos crack de Minecraft y speedrunners? Eh, bueno, vamos a hacer una casa simplecita pero acogedora. Y ya la quemamos el próximo... ¿Aquí, en la playa? Aquí en la playita, en la playita. La hacemos de madera y en el próximo episodio, cuando ya tengamos más materiales, la quemamos, ¿vale? Y nos mudamos a la que sea de ladrillo. Esto es como los tres cerditos. Vale, vale, vale. Bueno, tres cerditos. Mira, una cosa, ¿tienes más madera? Porque haría falta un hacha. Sí, sí. Vegetta, tenemos que hacer la noche. Esto ya lo he vivido. Estamos jugando en modo difícil. Toma el hacha. Venga, un hacha, perfecto. Me voy a hacer la veta por más madera. Yo me quedo en casa. Ala, disfruta de la noche, chaval. Cambia el suelo, el suelo, cámbialo. ¿Cómo que cambia el suelo? Porque si no tengo creativo, ¿qué quieres? No, pero que... Vale, voy para allá. Cambia el suelo, ¿eh? Vale, espérate que voy a plantar... El primer árbol que plantamos. El primer árbol de... Iba a decir de Karmaland. Karmaland, no. El primer árbol de... ¿Cómo vamos a llamar a la serie? Vegetta. Que no lo sé todavía. Vegetta no extremo. Vegetta. 2020. Vegetta 2020. No, porque en un mes ya queda antiguo. Vegetta 2020. Y pues en un mes ponemos 2021. ¿Cambiamos todos los títulos? No, no. A partir del 2020, ¿eh? En plan... ¿Pero nos va a durar 30 días? Depende de la gente. Tal vez no. Pero esto es como en los viejos tiempos. Es decir, esto es la típica serie de la old school. A vieja escuela. Mucha gente le da recuerdo. Bueno, de hecho, las miniaturas... Hemos hablado, Vegetta y yo, que todas las miniaturas van a ser sin editar y sin nada. Es decir, va a ser pantallazo de... Exacto. ¿Sabes? Es decir, de F5. La vieja escuela, F5 y tirando millas. Y ya está Willy, es lo que hay. Pero escucha, que así también lo disfrutamos, ¿sabes? Que es espectacular. Y nos ahorramos... Esto es una serie donde no escatimamos, en gastos. Es decir, bueno, todo lo contrario. Es que escatimamos en todos los gastos. Exacto. Nos tenemos niñas juntas... Hay que ahorrar que tengo un bebé en camino, Vegetta. Es verdad. Es posible que incluso veáis a 360 el vídeo de Willy, ¿sabes? Muy posible. De hecho, bueno, a ver. Ahí no, pero igual... Igual María se adelanta y en algún momento de la serie nace. Dios quiera que no, la verdad, pero bueno. Si podría estar en medio de un episodio, yo lo acabo, ¿eh? Tú te tendrías que ir. Hombre, estaría feo que me quedase, la verdad. Pues sería muy gracioso. Te digo que lo petamos en visitas. Vale, Willy, escucha. Bajamos por aquí. ¿Te parece? Iniciamos roca, ¿eh? No, no. Yo estoy aquí con la roca, que tengo ya bastante. Tengo una pala. Me he hecho una pala. No sé por qué, la verdad. Y me voy a hacer un pico. De hecho, nuestro objetivo, ya sabéis, no es ser los más rápidos, porque lo somos. Es ser simplemente, pues... Vegetta, ¿dónde te has ido, hijo? Aquí, a un hoyo, a pillar roca. Porque necesitamos hornos para cocinar la comida. Vamos un poco mal. De hecho, tú no has jugado con abejas, ¿no? A ver, esto es importante lo siguiente. Ahora por el día, si quieres, vamos a echar un vistazo a ver si hay abejas. Pero lo importante, tú piensas una cosa. O sea, aquí no es ir deprisa. Que esto lo sepa la gente. Nuestra intencionalidad es pasarlo bien. Ya está. Estar a nuestra bola, tranquilamente. ¿Has habido pasado el dragón del episodio 3? No. No es la pela. Oigo tú. Vegetta, cuidado. ¡Huele, huele un nuevo material! ¿Cuál? El cobre. ¿Vieron? No, no, no. Este aire vende toda la vida. Pero tenemos cobre. Vale, pues si te hagas la vuelta por aquí, he hecho unas escaleras. Pensar a salir a la vieja usanza. Vale, te sigo. Ya tengo para hacer hornos, ¿eh? Ahora sí. ¿Cómo se nos va a liar, de verdad? Bueno, ahí enfrente veo lava. Parece ser que hay un este de lava porque hay al lado fuego. Y de hecho hay un zombi encima de un pollo. Perfecto. Justo lo que buscábamos. Escucha. Lo primero, Willy. Vamos a cocinar esta roca. ¿Para qué? Para hacernos un suelo precioso. Ante todo la elegancia. ¿Cómo vas de comida? Porque yo voy bastante mal, ¿eh? De hecho, voy a cazar algún pez. Para uno pescar, se dice. Escúchame. Voy cocinando la comida. Venga. El cazador traerá la comida a casa. Y Vegetta hará una casa. Me voy a hacer el dejo del hacha, si no la vas a usar más, ¿eh? Bueno, estoy utilizando, ¿eh? Para acabar con estos peces. Me voy a hacer roca, que también te digo. Como dato. He pedido toda la roca mía la ha puesto ahí, creo. Vale. Esto por aquí. No te dejas de criticar, Vegetta. De verdad, ¿eh? Yo simplemente comento. Vale, la casa es completamente simétrica. Aunque esto no. Uy. Vale, toma, Willy. Come. No es simétrica, ¿eh? Sí, sí. Si es simétrica, lo que pasa es que bueno. ¿Pero no tienes tú aquí un chuletón? Pues que está cocinando. Vale, esto fuera. Claro, claro. Es que aquí... No, pero bueno. Corre, vuela, chaval. Y para que sea simétrica, tenemos que colocar esto aquí. Ahora sí que... Ahora sí. Madre mía. Estamos muy nerviositos. Vale, Willy, pues... ¿Por qué estás cocinando...? Vale, ¿por qué estás cocinando esto? Pregunto. El cristal. No lo sé, la verdad. Es que tenía mucha arena y he dicho... Aquí hay que darle... A darle un uso. Por cierto, Vegetta, yo iría... ¿Tenemos carbón? Porque igual no hace falta carbón para empezar a... A petarlo, ¿eh? Nuestra vida. Pues no tenemos carbón, pero yo ya tengo todo lo necesario para salir al combate, Willy. Cuando quieras, vamos. Vale, pues yo no me voy a hacer menos. Yo también estoy listo. Y escucha, vamos a poner unos Enderman así. No, no, es que yo iría a por dos o tres. A ver, antes... Mira, estoy yendo. Vas yendo tú. Lo he usado de cristal para esto ha sido espectacular. Eh, hombre. Hombre. Es que... Bueno, y la gente se piensa que... No, no. Cada día vamos a grabar los episodios como siempre, basándonos en lo que nos digáis en los comentarios. Si te un día nos decís... Se está grabando hoy lunes. Es decir, ahora mismo lunes se está grabando. Exacto. Bueno, igual lo veis el martes porque... ¿Cómo? También lo digo que hemos estado fácilmente una hora o más. O dos. O dos, sí. Para poder jugar en la Snapshot en supervi... ¿Cómo se dice esto? En supervivencia. En cooperativo. No, no. Cada día que vamos a jugar a Minecraft han cambiado 83 cosas. Y hacer un servidor hay que hacer un máster ahora, eh. De verdad. Yo no entiendo, eh. Que... Pero... Increíble. O sea, si un niño... Si tu hijo ahora mismo o tu hermano pequeño juega a Minecraft con sus amigos en un servidor que ha hecho él... Ese niño es superotado. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer María cuando nazca? María, pues... ¿Puedes llorar? Mucho me imagino. No, muy... Es que claro, esa niña en cuanto nazca... Tiene a un profesional del Minecraft como vecino, que soy yo. Y también le tiene a ti como padre. ¿Qué más se puede pedir? Que lo tiene toda esa niña. Eh... Bueno. La verdad... No tiene a un tío tranquilo, la verdad. Eh... Su tío, ¿no? Podría ser su tío, sí. Ya veremos. Si se porta bien. Seré su tío. De verdad. Hay que aguantar. La verdad es que está muy bien. Mira. Amarillo por Andorra. Un cofre. El cofre... De hecho, no voy a colocar los cofres porque creo que tenemos espacio en el inventario. He visto que había sacos... Sacos, sacos. Eso. Hay sacos. No, no, no. Ni editas, Willy. No editas esto. No, no. Estamos catimando en gastos. Chicos, ir a Google. Bueno, ir a vuestra librería a lo mejor y lo compráis. He crafteado un telar, Vegetta. ¡Guau! Súper necesario. Súper necesario. No tenemos casa, pero tenemos telar. Mira, pues ahí está. Ahí va nuestra primera... Bueno, se está acercando mucho este, eh. A ver qué darle en los morros. Venga. Vale. Vegetta. Vegetta, me muero. ¡Ay, ay, ay! Vegetta, me muero. Primera kill del día de hoy. ¡Vegeta, que no puedo morir! ¿Dónde está el parguerita? ¡Este tontito te desea estar, Willy! Literalmente me he quedado uno de vida. ¡Tremendo roto! Me ha matado Vegetta. No te he matado. Ha sido una caricia. Increíble. No me lo estoy creyendo, tío. Esto sí que no lo debemos comprobar. Vale. Willy. Vale, una cosa. Vegetta. ¿Por dónde? Si miras hacia el mar, ¿se ve el sol? Si miro hacia el mar, se ve. Vamos, y tú también lo ves. ¿Me lo ves? Perfecto. Estaba de camino. Vale, pues se pueden hacer TP por lo visto y se pueden matar a tus compañeros. ¿Vale? Me lo apunto. Mira, las normas se hacen camino al andar. Sí, sí. Tremenda rata. Tremenda rata. Yo aquí escondido y por la espalda. Así. Así no se puede ir por la piedra. De hecho, toma un pico de iron. Me parece que ahí se pueden hacer una vela con cera de abeja. Willy, toma el pico de iron. ¿Pico de iron? A ver, se siente mal. No pasa nada. La verdad. Suele pasar mucho. Esto es... Carlos de conciencia. Vente aquí. Vente aquí. Estoy viendo una de las ovejas que vamos a hacernos aquí un camar. ¿Un camar? Sí, nada. Es un chiste. Vale. Vente, vente, vente. Un montón de ovejas, tío. Es un chiste buenísimo, además, ¿eh? Ya. Ah, además que las ovejas ahora te dejaban lo de... Ah, te da la chuleta de oveja. Chuleta de cordero, sí. Vale, que a mí ya sabes que no me va demasiado. Escucha, te voy a pillar también ovejas negras para que puedas hacer tu cama. Perfecto. ¿Una cama negra? Claro, como tu alma. Vale, de momento por aquí no hay nada. La verdad, menuda casa bonita estamos haciendo el primer episodio y debo ser una casita. No, no, la verdad es que esto... Oye, matar al dragón en el primer episodio no, pero una casa preciosa con vegeta se tiene. Sí, a ver, también te digo que ahora mismo no es de lo más bonito que hemos hecho, pero en proceso está. Espera, espera, la vamos a acabar. Es que voy a acabar la casita provisional la vamos a acabar en este capítulo. Vale. Así te lo digo, aunque te dure más. Bueno, los episodios, por cierto, para quien no lo sepa, no van a ser en directo, como ya habréis visto ahora. Exacto, va a ser una serie entera grabada como en los viejos tiempos. Esto es esto de los viejos tiempos. Igual en los directos os podemos con... Espérate que no moneticemos con Machinima. ¿Cómo? Espérate que no moneticemos con Machinima. Machinima. Madre mía, Machinima, ¿eh? Pues no ha llovido. Por eso, por eso, como los viejos tiempos. Si esto es como los viejos tiempos, es como los viejos tiempos. Está aquí el arbolito. Yo, sinceramente, bueno, hay que coger para las abejas flores, ¿vale? Porque les encantan las flores a las abejas. Claro, para que las polinizen. Claro, claro. Y de hecho, yo diría de traernos ya unas abejas. ¿Te puedes craftear un panal? Me suena que puedes hacer un panal como una colmena artificial, ¿eh? A ver. Me lo estoy inventando. Mira, el libro ahí, invéntatelo. Vamos, me lo he inventado. Vale, sé que se pueden coger también, ¿vale? Mira qué te parece, Woody, esto es espectacular. Te iba a decir, ¿sabes qué? Las abejas, dato curioso, según sus días de vida tienen un trabajo u otro. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo oyes? ¿Sabes? En plan, del día uno al día tal, tiene un trabajo. Del día tal al día tal, otro trabajo. Y luego ya mueren, después de trabajar. Madre mía. Y no sé, que no tienen tiempo de jubilación. No, no, las abejas no. Bueno, tienen ahí, va a estar ahí con la reina y que venga pum. Vale, escucha, ya está casi... La casa está todo putre hecha, tío. Esa casa es increíble. Yo también te digo que antes de acabar el episodio tengo que domesticar a Vicente. No, no, a Vicente no, a la domestica. Vicente es mío. Willy, ese no es Vicente, madre mía. ¿Por qué no? Porque ese no es Vicente. Yo tengo que mirarlo a los ojos a ver quién es Vicente. No me quites el episodio de Vicente, por favor. Vegetta, este es Vicente. Vicente es Vicente, ¿qué haces? Vegetta, ese es tu caballo Vicente. No es que es igual de... Ahí está. Mejores amigos para siempre, Vicente y yo. Vicente, el famoso Vicente. Pues ahí se quedará, ¿eh? Esperemos que no muera. La verdad sería terrible. Vale, vale, ya está casi esto, huele. ¡Oh, madre mía! Escúchame, ¿tú sabes lo que estoy plantando aquí, niño? No sé si es consciente. Mi, 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 frente de casa. Y aquí detrás vamos a poner... Pero esta casa, no te encariñes porque la vamos a quemar. Sí, es verdad, ya, ya, pero es una casa provisional. Mírale que de árboles estoy plantando aquí delante de casa para que luego los podamos picar directamente, talar directamente. Bueno, bueno, esto es increíble. Sinceramente, creo que nos hemos pasado Minecraft, ¿eh? Pues hasta aquí, chicos, el episodio. No, 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 Mira, Willy, has visto qué bonito. Entonces, esto va a ser nuestra zona de dormitorio ahora mismo. pero que es en serio esto. Sí, claro. Tú sigue, tú sigue con tus cosas. Eh, vamos para acá, las abejas, vete a buscar. Lana, lana, busca lana. Tengo una... Vale, hazme una hacha, una espada, es que voy sin hacha y sin espada. te has quedado toda la madera. Por esa boquita. Madre mía, sí, es que es pedir y cantar, ¿eh? Es que don servicial me llaman algunos. Pues nada, voy a trabajar, voy a... por abejas. Igual vuelvo... Bueno, y están las abejas cocinando y todo, ¿eh? Para nosotros. He picado, las abejas pican. Sí, pican... Ojo con las abejas, porque las abejas, ¿sabes que se están extinguiendo por culpa de la avispa gigante esta? Sí, que es una plaga. La avispa asiática, ¿eh? Ojo con la avispa asiática. Uy, es que... Mira, una de la colmena, pero bueno, dos árboles y uno de ellos tiene colmena. Bueno, escucha, no será la mejor semilla del mundo que la hemos buscado específicamente para eso. Pero este árbol no lo sabíamos nosotros. Vale, me sigue, me sigue, me sigue la abeja. Uy, escúchame, qué verticalidad le estoy dando a esta casa. Espectacular. Vale. ¿Cómo llamo para que salga otra abeja de aquí? No, porque me gustaría... Claro, hay una colmena, pero solo hay una abeja. Entonces, pobrecita, ¿no? Ya, porque hay una colmena, pero... La mena de copper la tengo yo. Eh, por cierto, la mena de cobre a todo esto. ¿Qué da? ¿qué es esto? No lo sé. Cobre, cobre. ¿Y para qué sirve el cobre? En plan, ¿qué es mejor que algo? No sé, la verdad, igual no sirve ni siquiera para hacer armaduras, eh. O sea, sé que las armaduras nuevas son las del Nether, pero poco más. Se me va, se me va. La voz, la voz es lo que se llama. Se va la voz, se va la voz. Nada, que queda, solamente hay, uy, estoy constipado, eh. Bueno, porque ayer, ayer se me lió. lo de TopGamer, ¿que ganaste, no? Eh, ganó mi equipo, ¿cómo no? Por supuesto. Ganaste la mano, la mano por la cara a todos los contrincantes. Fue increíble, la verdad, eh. De ayer fue un día de pestejos y, bueno, me di una paliza, la verdad, increíble, eh. Bajando en coche, subiendo en coche, llegué con Forgan a la una de la mañana. Es que si oficina de fiesta, no, que es que fiesta. Y hoy, a las, ¿a qué hora estamos grabando ya? Bueno, intentando grabar, a las seis y media, eh. A las seis, sí. A las cinco. A las cinco, estábamos grabando el episodio. Vale, eh. Muy increíble, lo que estoy haciendo aquí. Bueno, otra cosa no, Vegetta, pero me he cargado todos los cerdos. Solamente hay una abeja, entonces tenemos que traerle una compañera. No sé si se podrá hacer con una rienda o cómo, pero no. Tenemos que verlo. La extinción. Di que sí, Willy. Vale, necesito sobre todo que traigas arenisca. Arenisca, eh. Yo no saco yo ahora arenisca, Vegetta, a ver, por favor. Ya voy yo a por ella. Aquí hay. Bueno, 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 bueno. Aquí hay, aquí hay. ¿Tú has visto la casita que tengo aquí hecha? No, porque es que luego la vamos a quemar, entonces arenisca no tiene ningún sentido. O sea, primer episodio, casita provisional, estilo moderno, con su propia habitación y todo, pues ahora está... Bueno, es que no esperábamos menos, la verdad. Está bien cool. Vale, escucha, voy a matar unos cuantos animales. Ah, no tengo... Yo tengo de todo. Y vuelvo, vuelvo a casa por Navidad. La pregunta es, ¿a que no has traído tampoco... Vegetta, de verdad. Pide, pide. Lana negra. La tengo. ¿Cuánta? Ninguna. Sabía yo. Mucho sabes tú, me parece, últimamente. Sí, la verdad. 200.000 de Q. Es lo malo. Vale. Ya, para mi cama ya tengo. tenemos un lingüete de cobre, de verdad. No te lo he dicho. Con esto. Bloque de cobre. ¿Y para qué sirve el bloque de cobre? Es que son tantas cosas nuevas que aprender, es como un Minecraft nuevo, ¿sabes? Bueno, que aún se puede hacer un saco con hilo y piel de conejo. Se hace que no... Bueno, ayer, ayer, ayer casi atropellé un conejo. Con Fargan. Tío, yo creo que el otro día me llevé un conejo o algo en la carretera, macho. ¿Sabes lo que pasó ayer? Uy, hay un pararrayos. Trenes el cobre para hacer un pararrayos. Vegetta, podemos quemar la casa con un pararrayos. Escucha, lo primero que vamos a hacer, esta casa se quema con un pararrayos. ¿El pararrayos lo parará o atrae los rayos? Ambas. Es espectacular. Eso quiero verlo. Mira cómo están creciendo aquí los arbolcitos y tal. Es que además esta laguna es perfecta para que hagamos la casa por aquí luego con unas escaleritas. Ah, pero luego nuestra casa va a ser aquí, la definitiva. No, 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 va a ser nuestra casa. Vamos a explorar por aquí abajo, por la mina. Va a ser aquí. No, 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 va a ser justo ahí enfrente, porque así tenemos la vista del lago este como si fuese nuestro lago personal, ¿sabes? Y ahí tendremos nuestras barcas y nuestro pequeño puertecito. Es que igual hacemos ahí una abertura para poder, poder ir al mar. Esta semilla es increíble, ¿eh? No, es que vamos a hacer la apertura. Es verdad, claro, claro. Desde aquí haremos donde está este árbol. Hay un problema, Vegetta, busca antorchas. No hay carbón en esta semilla. Buscaremos antorchas. ¿Tienes madera para hacer carbón? ¿Madera para hacer carbón? No. No, no. Pues... Pero voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar. Bueno, espérate, espérate, somos gente de esa, porque igual podemos venir aquí y jugárnosla y salimos con carbón o no salimos. Pues dale, 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 dale. Venga. Ahí está. Que de verdad, por un momento, por un momento he dicho, ¿pero qué somos? Voy a buscar, y no, y no quiten más cosas por aquí que me destruyes el ambiente, ¿sabes? Que no nos cobre para hacer el pararrayos. Vámonos. Lo tenemos todo, hay que esperar al día de tormenta, hay que esperar al día de tormenta. Y carbón, bueno, 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 de verdad, y iron. Oy, 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 y vegeta, de verdad, qué alegría, cómo veo eso me gusta, cómo lo va a petar nuestra serie. Una abeja, una abeja, una abeja, ¿no querías abejas? Sí, pero solo hay una en esa colmena. Ah. Claro, los primeros irían a conseguir varias, y de esta manera, pues ya tener ahí, mira, más, más, más. Vale. Lo suficiente de tener varias y hacer un invernadero, y que estén súper contentas en nuestro invernadero, y además, nos ayuden a cultivar más rápido. Vamos a ser apiarios de eso, ¿cómo se llama? Apicultores. Apicultores. Bueno, espero que sirva para algo más el carbón. No lo sé, güey, no lo sé. Espero que sirva. Madre mía, ocho, de verdad. Es que ayer, ayer, me tuve que parar, ¿vale? A echar gasolina, y me bajé sin abrigo, y hacía menos, menos, medio grado. O sea, menos 0,5 grados, me marcaba en el coche. Espectacular. Yo estaba en casa, y te digo, también tenía frío, porque no estoy dando la calefacción. ¿Por qué? Porque la piel, el otro día que estuve en tu casa, lo viste, que se me, la cara se me ponía así como roja. También creo que es por la sequedad del ambiente. Es por la, no, creo que es por la sequedad, pero es por tu, por, por tu cara. Vale, esto por aquí, Willy, bueno, escucha, que tenemos ya, zona cool. Ya está. Vegetta, ¿cuántas has dicho espectacular y cool en este episodio? Cool pocas, la primera, de hecho, diría yo. Que alguien nos lo diga, por favor, yo creo que por lo menos dos, quizás me apuras tres. No sé, me parece excesivo. Y esto me lo dice, don, espectacular, que cada viaje que hacemos, esto es espectacular. Hombre, porque yo siempre viajo de forma espectacular, si no, me quedo en casa. Conmigo, porque ahí sí que es espectacular, si no, vale, esto por aquí. Willy, ahora sí que sí, vas a flipar, flipar con los toques finales, porque tú pensabas que... Espectacularmente cool. Pero se hace. Ahí estamos. Qué cool, ¿no? Qué cool de Estambul. Espera, que ahora vas a gozarlo. Que tú pensabas que esto nos ha acabado, pero es que tenemos techo en el primer episodio. Vegetta, por favor, que se acaba ya el episodio, hijo. No, ya, 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 ya. Se termina, ya está, se termina. Estoy harto. No, no, y las puertas, las puertas. Espera, espera, tronky. Las puertas, las puertas. Se vienen, se vienen, se vienen, se vienen. Reduble de tambor, reduble de tambor. Pero no me gusta eso, pero bueno, ahí estamos. Espectacular. Antorchas, tienes para afuera. Uy, no se abren a la vez, están mal puestas. Tú sí que estás mal puestos. Es que nunca se han abierto a la vez. Han abierto a la vez desde la snapshot 0, 3, 4, 5. Mira. Aquí no me gusta que se abran así, no, pero es que lo he puesto fuera porque así quedan dentro y se me hace extraño, tío. Bueno, porque, y no, porque esto viene bien porque cuando está lloviendo, justo mientras metes la llave, no te mojas. Sí, perfecto. Sí, una especie de Porsche. Exacto. Vale, y esperad. Ahora, que a buen cobijo, eh. Sí. Uy, te falta uno, eh, justo. Ya, tronco, me falta, literal, ya, tronco. Eh, a ver, podemos sacar de donde no... Me da un poco de toque eso, eh. Toc, toc. ¿Quién es Willy y Vegetta que se despiden? Que si no, eh, esto es como, como la miel. Un poco gusta mucho en pacha. Exacto. Pues chicos, mañana nos vemos con más en el canal de Vegetta. De aquí a siete días, quizás en cinco, en tres, en dos, se viene nueva serie de animación. Primer episodio estrenado. Anunciaremos el canal. En un canal secreto que os anunciaremos. Ya veremos. ¿Cuándo? Esto, 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 ahora sí. No es para dejar los dientes largos, sino que estamos todavía toqueteando y el canal no está listo, más que nada, eh. Pero están ocultos. Chicos, aquí nos despedimos. Un saludo a todos y nos vemos mañana con más. Adiós. Chao.